Bueno, vamos a contar una historia que sucedió en las últimas horas y que tiene que ver con un encuentro pactado para la compra de una moto. Lo primero que yo tengo que decirles es que el lugar es muy picante. O sea, el lugar del encuentro, porque fue entre dos policías, uno de ellos que está muy grave, y un grupo que terminó siendo después un grupo de delincuentes que se encontraron a las 6 de la tarde, o se iban a encontrar a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, porque a esa hora hablaron, en este lugar. Vení, acompáñame, vamos a ver un poco. Esto es José León Suárez, la autopista la tenemos a nuestras espaldas. Y yo digo, ¿por qué? Un lugar picante. Porque se nota que este lugar, que a plena luz del día, en realidad, bueno, uno entra y cierto temor le da por una serie de circunstancias que, en realidad, a esta altura del partido, enumerarla es un poco complicado. Pero digo, es una zona un tanto inconveniente para encontrarse, sobre todo a la noche, a comprar una moto. Este es lo primero que a mí, personalmente, me llama la atención de esta operación, que, insisto, el cabo Smijoski, de 34 años, con su mujer Romero, de apellido, de 29, vinieron los dos a bordo de un 208 negro, último modelo, que aparentemente lo dejaron a unas cuadras, se bajaron del auto, se encontraron con los supuestos vendedores, con los supuestos vendedores de la moto, caminaron cuatro cuadras adentro del barrio, cuatro cuadras para adentro del barrio, y una vez que encontraron cuatro cuadras adentro del barrio, le dijeron, adentro de esta casa está la moto. Cuando van a entrar a la casa, lo empezaron a tirotear de todo lado, con el objetivo de sacarle el dinero. Insisto, parece más, te diría, de una cuestión de sentido común, por ahí encontrarse en una estación de servicio, para concretar una operación de una compra-venta de una moto, y no en un barrio, vení, vamos caminando un poquito, vamos a pedir a Diego Crespo, y no en un barrio en donde, bueno, a la noche, la verdad, uno puede advertir que puede presentar cierto grado de peligrosidad. Yo no sé si soy claro, Antonio, con lo que te estoy relatando, pero digamos, esta es un poco la cuestión que aparece, viniendo al lugar a donde se encontraron estos dos policías, que son pareja, con, bueno, digamos, esta persona que terminaron siendo delincuentes, uno incluso terminó llegando a un hospital unos minutos después, que lo estaban atendiendo al policía, llegó a otro hospital también con herida de bala, porque, bueno, claro, la balacera fue realmente muy, pero muy importante. No, Néstor,